El programa de visas temporales continúa realizando la segunda jornada de preselección y por si acaso aún no se ha animado a hacer su solicitud, aquí le brindamos cuáles son los requisitos y para qué áreas puede optar. Los requisitos generales son Inicialmente todos, todos tienen que ser mayores de 21 años, tienen que no tener antecedentes penales ni migratorios y después de eso tienen que buscarse dentro de los oficios que se están ofreciendo para ver qué se necesita. Tienes que traer tu hoja de vida, tienes que traer tus antecedentes penales, tienes que traer los antecedentes policiales, tienes que traer fotocopia de identidad, tienes que traer una constancia del trabajo para el cual vas a aplicar. Si yo voy a aplicar de mesero, bueno en el último restaurante o hotel que estuve saco una constancia. Si aplico a construcción, bueno en la última obra o en mi último empleador, entonces le pido una constancia. Las áreas para las que se requiere saber leer y escribir son Agricultura, recamareros, construcción y tabla yeso, ganadería, jardinería y paisajismo, limpieza de edificios, conductor de maquinaria agrícola y la reforestación. Las áreas para las que se requiere primaria completa son Carpintería, costura industrial, montaje de eventos. Las áreas para las que se requiere la secundaria completa son Carnicería, escalador de torres de comunicación. Las áreas para las que se requiere saber inglés son Mesero, cocinero, asistente de ferias y juegos mecánicos. Entre otros documentos a presentar se requieren Copias de antecedentes penales vigentes Copia de identidad de padres y cónyuge Copia de partidas de nacimiento de hijos que dependan de usted Certificados de estudio para las áreas que las requieran Es importante mencionar que si no sabe inglés y quiere optar a uno de los puestos que lo requiera Se podrá capacitar vía Instituto Nacional de Formación Profesional Los solicitantes tienen meses e incluso años sin una oportunidad formal La necesidad de empleo que no hay en el país Entonces optamos por ver si puede salir una oportunidad de salir ¿Hace cuánto usted que no tiene un trabajo? Con la empresa privada ya tengo aproximadamente unos 8 años Ha estado subsistiendo así con... ¿Trabajo sin formal? Es correcto ¿Y usted hace cuánto que no cuenta con un trabajo formal? Tengo 6 meses ¿Para qué tipo de trabajo está optando? Para costura industrial ¿Le ha costado encontrar trabajo en otros lugares? Sí, ahorita no hay trabajo aquí ¿Cuántas personas dependen de usted? 5 ¿Cuántos años tiene usted? 37 ¿Y usted de dónde viene? De Olancho ¿A qué tipo de visa viene a optar? Alpañil, pañilería ¿Cuántas personas dependen de usted? 6 La convocatoria aún está abierta y es completamente gratuita Se espera que salgan de Honduras en los próximos 3 meses Recuerde, se continuarán recibiendo documentos hasta mañana 21 de febrero En el Instituto Nacional de Formación Profesional de Miraflores En un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde Las personas pueden accesar directamente Sin cobrarle ni pagarle a nadie Ni en un centavo Recordemos que estos son trabajos temporales Con todas las normas Con visas de trabajo Creemos que esto va a ocurrir en los primeros meses del año Probablemente los siguientes dos o tres meses Eso depende de las empresas en Estados Unidos Para HCH Noticias Con imágenes de Manuel Rojas Les informó Nirvana Velásquez